Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa, en ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición del Grupo Publicitario Colosal, y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Colosal Informa. Iniciamos con las noticias. Gracias a la articulación de la Municipalidad de Golfito, el Instituto Costarricense de Turismo y el MOP, se ha iniciado con la construcción del nuevo muelle de Puerto Jiménez. El alcalde de Golfito anunció este viernes 11 de noviembre que se ha iniciado la construcción del nuevo muelle de Puerto Jiménez. El día de hoy nos sentimos complacidos en razón de que, gracias a Dios, podemos decir con mucho entusiasmo que se han dado inicio prácticamente a las obras, a las nuevas obras de construcción del muelle de Puerto Jiménez. De verdad que ha sido un trabajo arduo y que, gracias a Dios, se logró en su momento, en el momento oportuno, la firma del convenio tripartita entre el ICT, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Golfito. Esta es una obra que tendrá un valor de más de mil millones de colones, incluidos 48 pilotes marinos que habíamos conseguido con el ICT y 24 ánodos. Esto significa que, próximamente, los vecinos del distrito de Puerto Jiménez podrán disfrutar de unas obras nuevas, de una instalación, si se puede decir, portuaria nueva, que obviamente va a incrementar el uso por parte de las embarcaciones de cabotaje y de turismo, y que obviamente va a ser una gran fortaleza para el arribo y el despacho de embarcaciones, tanto de bandera nacional como extranjera, en este distrito. De verdad que nos sentimos muy entusiasmados y agradecer, obviamente, a los personeros de la División Marítimo Portuario, del MOC, obviamente al Ministerio también de Obras Públicas y Transportes y al ICT por todas las gestiones y por toda la articulación que pudimos hacer en forma conjunta. Esperamos que, próximamente, las obras estén a total disposición de la comunidad del bello distrito de Puerto Jiménez. La Policía logra hacer dos decomisos importantes de contrabando de licores valorados en más de un millón y medio de colones. Las autoridades del Ministerio de Seguridad no bajan la guardia frente al contrabando de mercancías durante esta temporada, gracias a lo cual, el martes fueron decomisados dos cargamentos de licores valorados en cerca de millón y medio de colones. La primera de las incautaciones tuvo lugar en Paso Canoas, Corredores, donde un vehículo conducido por una mujer de apellido Picado fue revisado por oficiales de la Fuerza Pública. Ella llevaba 1.012 unidades de ron, vodka, cerveza, tequila y vino, entre otros licores, todo lo cual fue adquirido en Panamá e introducido al país sin el debido pago de impuestos, además de no contar con los correspondientes registros sanitarios. Una situación similar se presentó en la llamada Calle de la Gamba, en el distrito de Huaycará de Golfito, la cual es una ruta frecuentemente usada por algunas personas para evadir el puesto policial de kilómetro 35, a fin de incurrir en diversas actividades ilegales. Es por ello que varios oficiales de la Fuerza Pública, quienes realizaron un control vehicular, observaron un automóvil procedente de Golfito, y que era conducido por un hombre de apellido Duarte, quien se dirigía hacia la carretera interamericana Sur. Tras revisar la mercancía que transportaba, los policías encontraron 318 unidades de varios tipos de bebidas alcohólicas, sin que contara con documentos que probaran el pago de tributos. Tal y como corresponden situaciones como estas, la Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal para que se encargará de la judicialización de ambos casos, así como de la remisión de estos cargamentos a las bodegas de la Dirección de Aduanas. Mi nombre es Carmen Romero Palacio, soy artesano, me gusta dedicar eso a artesanos y también comparto también parteras. Con Universidad de Costa Rica, nosotros damos talleres de parteras, también talleres de lavado de manos, y también vacunas. Yo pienso que se mejoró un montón por llevar esta información, porque yo me estoy listando ya maletas, y si ellos no hubieran llegado, esta información se muere aquí. Entonces, ahora sí, ya yo estoy muy feliz, muy feliz, porque esta información que está llevando Universidad de Costa Rica, eso se va para el futuro, para los jóvenes. Entonces, yo pienso que eso es riqueza para mí. Aquí estamos, UCR. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una nueva rebaja en el precio de la gasolina Super de 56 colones y de 43 colones en el diésel. Por su parte, la gasolina regular tendrá un aumento de 28 colones por cada litro. De esta forma, el litro de Super pasará de 851 a 795, el litro de diésel Backham de 867 a 824, mientras que el de regular sube de 811 a 839 colones. Los ajustes entrarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta. No guarde su sombrilla en este inicio de semana, ya que el Instituto Meteorológico Nacional prevé que se mantengan las condiciones de temporal en gran parte del país. Para este fin de semana se esperaba la afectación de la onda tropical número 49. Sin embargo, se dispersó en el Caribe de Colombia, por lo que ya no tendrá efectos sobre el territorio nacional. El cierre en el que el puente Bailey que comunica el Carmen con Taras en Cartago genera un caos vial que complica el traslado de los vehículos que buscan salir y entrar a la provincia. Ante eso, el Consejo Nacional de Vialidad ya anunció que trabajará esta semana en poder restablecer el paso para vehículos livianos y buses luego de que fuera necesario el cierre de la estructura por un daño grave que generaba peligro de colapso. Un 74% de los costarricenses cree que los casos de violencia doméstica aumentan cuando hay partidos de fútbol. Así lo revela el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. El estudio también determinó que el 44% de la población asocia al fútbol con emoción y sentimiento o con deporte, mientras que un 21% lo relaciona al esparcimiento y a la selección nacional. Juanés Simo Rodríguez, investigador del IDESPO, indicó que un 75% de los encuestados dijo tener un equipo favorito en Costa Rica, explicó la distribución de los aficionados entre los equipos de primera división. Cablecentro, televisión digital e internet, te regala en este nuevo año 2023. Tres pantallas de televisión, dos bicicletas y una preciosa motocicleta. Para participar solo debes estar al día con tus pagos. Si quieres ser parte de la gran familia de Cablecentro, afíliate ya en nuestra página web cablecentro.org o al WhatsApp 8783 3800. Fecha del sorteo, 28 de enero 2023. La mejor imagen. La Universidad Castro Carazo, sede regional de Paso Canoas, te ofrece maestría en administración educativa, administración de negocios, administración de negocios con énfasis en servicios de salud. Inscripciones abiertas, Universidad Castro Carazo, liderazgo de excelencia. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883 3152. Y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza. Desde 1970. La Estación Número 1 La Estación Número 1 La Mejor Estación La Mejor Estación Colosal FM La Número 1 Seguimos con más informaciones. Una joven madre indígena vive en condiciones de extrema pobreza con sus dos hijos de 11 meses y 3 años. Sus vecinos quieren ayudarle a construir una casita, pero necesitan apoyo con materiales. En esta humilde vivienda construida desde hace 11 años con latas de zinc viejo llenas de herrumbe, sostenida con bambú y viejos troncos, vive una joven indígena con sus dos hijos, uno de 3 años y otro de 11 meses. Cuando llueve, la vivienda se llena de agua. Las goteras caen por todos lados, incluso en la cama donde duerme la bebé y su hermanito. Las puertas están construidas con zinc y sus paredes están forradas con viejas cobijas para impedir que entren los zancudos y el frío por las noches. Bueno, yo tengo 11 años de vivir aquí y este lote es de mi mamá. Ella, bueno, aquí tenemos escritura y el plano y no tenemos bonos porque nunca hemos solicitado bonos y nunca nos hago bonos tampoco. Y estamos en esta situación también de la caja que está mal. Tengo un chiquito de 3 años, tiene autismo y una niña de 11 meses y estaba estudiando también pero no pude estudiar porque por la niña que está muy chiquitita. Sus necesidades fisiológicas las hacen en un viejo baño construido con lonas donde también se bañan pero el barro los acompaña ya que no hay piso. Las camas están llenas de polilla, los colchones ya no sirven y siempre tienen que lidiar con la humedad. Cuando llueve mucho hay mucho zancudos y a veces está húmedo el suelo y todo y hace mucho frío también. Entonces, estoy mal en esta situación de la caja. Ana dice que recibe una ayuda por parte del IMAS pero que esto no le alcanza por lo que constantemente tiene que buscar ver cómo se las ingenia para traer alimento a su casa. Bueno, tenemos una ayuda de lima pero en veces no alcanza. Entonces, con poquito que no hagan, hay algo para dar a los niños y a veces no hay nada para que darle a ellos. Su hijo mayor tiene autismo por lo que requiere recibir terapia pero ha perdido varias citas porque no se le ha hecho posible llevarlo. Y a veces no puedo llevarlo a la terapia porque a veces no tengo cómo llevarlo, ¿verdad? No tengo dinero así y más la situación como está, los pases, está muy carísimo y hace más de muy difícil llevarlo a él. La terapia, el lenguaje, ¿verdad? Ahí se lleva cortés y a veces no tengo plata como llevarlo a él. Su sueño es tener una vivienda digna donde pueda refugiarse de las inclemencias del clima y poder dejar que sus hijos puedan jugar en un piso que no sea de tierra. Yo quiero una casita donde pueda yo jugar tranquilo. Entonces, ese es mi sueño, realmente yo lo pido mucho a la gente, por los niños. Tener una casa digna donde no puedo mojarme con ellos y eso. ¿Has llorado en algunas ocasiones? Sí, claro. Yo he llorado mucho y yo le pido mucho a Dios que me ayude. Como está la situación del tiempo, yo quiero una lavadora y una refi, cama y colchones. Y tener todo lo que necesito. Los vecinos se están organizando para construirle un nuevo lugar, pero se necesita de materiales de construcción como cemento, block, zinc, perling, lastres y gypsum. Alguna señora nos ha dicho de la situación de ella, entonces la hemos estado visitando y ayudando y hemos ido a pedir ayuda a algunas conocidas, digamos, y le hemos ayudado. Y la iglesia evangélica también, algunos han aportado algo. ¿Hay un proyecto de ayudarle? Sí, hay un señor que nos dona una madera para hacerle un cuarteto, pero falta más materiales, falta zinc, falta cemento, clavos y ya arena para construirle el piso. Además, esta familia necesita cobijas, ropa, paños, pañales. Si usted tiene y puede colaborar, puede hacerlo a través del SIMPE móvil 8734-8488 a nombre de Ana Carolina Montezuma Miranda. Y las ayudas en materiales puede coordinarlas al número de teléfono 7144-7951-CONFAN. Mi nombre es Shirley Miranda Trejo, soy estudiante del programa de educación abierta de la sede del sur. Las clases se imparten en las instalaciones de la sede una vez a la semana y son clases muy amenas. Este programa, bueno, cuando yo me di cuenta, para mí fue un gran éxito, diría yo, porque era justo lo que necesitaba para poder concluir mis sueños. Por situaciones de la vida, tuve que dejar los estudios, pero ahí estaba el sueño, el deseo de seguir estudiando, de alcanzar esa meta, de tener mi bachiller. Y un día escuché acerca de este programa, me motivé, me inscribí, y para mí ha sido algo provechoso. Por eso yo motivo a la gente. Aquí estamos, UCR Aumento en el costo del alquiler oscilaría entre el 7 y el 8% para contratos que vencen este año. Los dueños de viviendas podrán aumentar en más de 8% el precio de los alquileres para los contratos que vencen este año. Según estimaciones de economistas y cámaras, el precio de los alquileres se determina respecto a la inflación interanual, que según el Instituto de Estadística y Censo INEC, en octubre se ubicó en 8.99%. Melisandro Quirós, director ejecutivo del Centro de Estudios de Negocios Financieros e Inmobiliarios, comentó que el Ministerio de Vivienda aprobó que los contratos que finalizan en octubre puedan aumentarse en ese mismo porcentaje. El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, justificó la elección de la empresa DECRA para realizar la revisión técnica vehicular en el país. Este lunes, el ministro fue recibido por el plenario legislativo, luego de que, de forma voluntaria, él solicitara un espacio para referirse a los cuestionamientos de los legisladores. Amador explicó las razones que pesaron para elegir a DECRA sobre otra compañía que ofrecía una tarifa menor, tras una consulta del jefe de fracción frenteamplista, Jonathan Acuña. Un grupo de 40 personas serán parte de la serie de charlas impartidas por cinco expertos de la Universidad de Kentucky y la Fundación KJ Scientific, un laboratorio de innovación biotecnológica de Texas en Estados Unidos. Esto se da con el objetivo de capacitar personal de unidades productivas, personal técnico del INAH y del MAC, así como representantes de cámaras, cooperativas y diferentes sectores de producción nacional. Cablecentro, televisión digital e internet, te regala en este nuevo año 2023. Tres pantallas de televisión, dos bicicletas y una preciosa motocicleta. Para participar, solo debes estar al día con tus pagos. Si quieres ser parte de la gran familia de Cablecentro, afílate ya en nuestra página web, cablecentro.org o al WhatsApp 8783 3800. Fecha del sorteo, 28 de enero 2023. La mejor imagen. ¿Sabías que? La Universidad Castro Carazo, sede regional de Paso Canoas, te ofrece maestría en Administración educativa, Administración de negocios, Administración de negocios con énfasis en servicios de salud. Inscripciones abiertas, Universidad Castro Carazo, liderazgo de excelencia. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883 3152. Y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza. Desde 1970. La estación número uno. Portas de Costa Rica para todo el mundo. La mejor estación. La mejor estación. Colosal FB. La, 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 la. La número uno. Gracias por continuar con Colosal Informa. Según las declaraciones del señor Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, el CONAVI no ha intervenido en el hundimiento en el lugar conocido como la Posa del Abuelo, en la Ruta 2, kilómetro 344, porque no tienen la capacidad institucional. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, reconoció en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de este 9 de noviembre, ante la consulta de Colosal Informa, que el MOP y CONAVI no tienen la capacidad institucional para intervenir el hundimiento de la Ruta 2, kilómetro 344, conocido como la Posa del Abuelo, y que la empresa que ganó el contrato para hacer la reparación, dice que tampoco tiene la capacidad de hacer el trabajo. La siguiente pregunta es de Delvis Agüero, de Colosal Informa, dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes. La consulta es la siguiente. El CONAVI había anunciado el inicio de obras para restablecer el paso de la Interamericana Sur, Ruta 2, kilómetro 344, para el pasado lunes 31 de octubre. Sin embargo, no se han presentado. ¿Para cuándo se espera que empiecen las obras en esta Ruta Internacional, que está a escasos 6 kilómetros de la frontera con Panamá? Sí, correcto. Vea, primero hay que recordar que el CONAVI no tiene un solo tractor ni una sola vagoneta, entonces tiene que contratar todo. Se ha sacado cuatro veces el concurso y hasta la última vez fue que se logró que un contratista lo tomara. El contratista ahora está en sitio revisando y aduciendo que no tiene capacidad. Tengo a mi gente que tiene que entrar o entrar porque ya él tomó el contrato y estamos en esa discusión. La instrucción a mi gente es que si el contratista se quita, pues entonces vamos a tener que meter al ICE o a alguien que tenga capacidad de hacerlo. Pero ya no podemos seguir jugando con una ruta tan importante, ¿verdad? Cerrada. Ahorita tengo entendido que el paso está regulado, que algo se hizo ahí más o menos en lo que se pudo con obras públicas, pero el problema es el tipo de reparación que hay que hacer, que no tenemos la capacidad institucional. Y por lo mismo es por lo que vengo insistiendo en que necesitamos las plantas de asfalto activadas y necesitamos mayor capacidad para nosotros poder atender este tipo de cosas. Los vecinos de Abrojo, en el Cantón de Corredores, se manifestaron en contra de que Acueductos y Alcantarillados les quite una paja de agua, lo que dejaría a más de 50 casas sin el preciado líquido. La comunidad de Abrojo, en el Cantón de Corredores, siempre ha tenido problemas de agua potable. Al menos, unas 50 familias son abastecidas con dos pajas de agua, pero ahora Acueductos y Alcantarillados ha decidido quitar una de las pajas y trasladar otra para otro sector, lo que tiene muy molestos a los vecinos quienes hicieron una manifestación en la mañana de este martes 8 de noviembre. A pesar, digamos, de que es una obligación y un deber que tienen de darnos agua a todo el pueblo de Costa Rica, a nosotros nos ignoran y no nos quieren dar, no quieren. ¿Así que qué van a quitar ellos? ¿Qué es lo que se van a llevar? ¿Qué es lo que se van a llevar ellos? Esta toma que hay aquí, la van a trasladar para allá, ok, pero aquella del otro lado la van a quitar de viaje, nos van a dejar, nos van a dejar al pueblo sin agua, no podemos permitir eso. Parece increíble que un barrio antiguo estemos sin agua, esto es una comunidad de más de 50 casas y con las tuberías de la IA aquí a menos de 100 metros, lo que tengamos es una paja la cual quieren venir a quitar y honestamente aquí existe mucho adulto mayor, hay mucha persona discapacitada, existen niños de escuela, los cuales aquí dentro de la escuela hay un un número grande de ausentismo por parte de los guilas porque en realidad no tenemos algo que es indispensable para el ser humano y para la vida como el agua, verdad, hemos luchado y hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera, sin embargo esta señora doña Deysi de la IA sentimos que no ha habido como una buena, un buen gesto hacia el pueblo porque le hemos presentado solicitudes, no una, un montón de solicitudes para que nos pongan las previstas en las casas y eso y ella siempre nos sale con alguna situación no tenemos el agua todo el tiempo, este, vean mi esposo es uno que padece de diarreas que hay que estar todo el tiempo cuando él le agarra eso, estar lavando el servicio y lavándose las manos porque se necesita el agua y a veces no hay agua, mi hijo el año pasado estuvo allá en la oficina de la IA en Pérez también poniendo la queja esa y le dijeron que eso iba a estar pronto, que en tres meses le habían puesto y esos tres meses bueno pasaron y llegó este año y tampoco y nada. Los vecinos lo que solicitan es que más bien acueductos y alcantarillados les brinde un servicio hasta cada una de sus casas como debe ser. Mi nombre es Martín de Gómez Bolaños y soy presidente de la red sancareña de mujeres rurales. Nosotras trabajamos diferentes tipos de semillas, las compañeras tienen parceras, ahí siembran ellas diferentes tipos de semillas y recolectamos porque la idea es que a futuro los y las campesinas sepan que aquí en la red sancareña de mujeres rurales pueden conseguir semillas limpias, semillas sin manoseo, semillas criollas, semillas que están libres de transgénicos y de todos estos químicos que es lo que nos ofrecen hoy en día. La universidad nos ha brindado apoyo en el tema de semillas, es un gran aporte para nosotras y un reforzar el trabajo que hacemos porque no solo nos apoyan en capacitación sino en material y también en el tema de alimentación. Aquí estamos, UCR. Un proyecto de ley busca evitar que quienes maten animales domésticos se libren de ir a la cárcel debido a la ejecución condicional de la pena o la posibilidad del servicio de utilidad pública que establece la legislación. La iniciativa se presentó a raíz de la excepción que se aplicó a un hombre condenado a prisión por matar un gato tras tirarlo de un sexto piso. El diputado socialcristiano Leslie Bojorges considera que debe haber consecuencias reales para quienes cometan este tipo de delitos. Una nueva rebaja de 56 colones en el litro de la gasolina Super y 43 en el diésel entrará a regir a partir de este jueves luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta. La gasolina regular subirá 28 colones por cada litro. De esta forma, el litro de Super pasará de 851 a 795. El litro de diésel baja de 867 a 824, mientras que el de regular sube de 811. A 839 colones. Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, comentó que también se contempla una rebaja en el gas licuado de petróleo. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos salió al paso de las críticas por el cobro de la reinspección vehicular, pese a que el gobierno informó preliminarmente que se haría gratuita. La institución indicó que la propuesta enviada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para calcular la tarifa sumaba el costo de reinspección en el precio final de la primera revisión. Eric Bogantes, regulador general de Arecep, indicó que no les parecía justo para los automotores que pasan la revisión en su primera visita. Decenas de productores de arroz salieron de madrugada de Guanacaste, Huetar Norte, Pacífico Central y Sur para manifestarse pacíficamente y presentar una demanda contra el gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Los agricultores aseguran estar motivados por la desesperación debido a la inmediatez con la que se está desmantelando al sector productor arrocero costarricense como consecuencia de las acciones del actual gobierno contenidas en la ruta del arroz. Ante la situación, los productores temen que su actividad económica desaparezca muy pronto, ya que las alternativas que les ha dado el gobierno distan de ser soluciones viables. Cable Centro, Televisión Digital e Internet te regala en este nuevo año 2023. Tres pantallas de televisión, dos bicicletas y una preciosa motocicleta. Para participar solo debes estar al día con tus pagos. Si quieres ser parte de la gran familia de Cable Centro, afílate ya en nuestra página web cablecentro.org o al WhatsApp 8783-3800. Fecha del sorteo, 28 de enero 2023. ¿Sabías que? La Universidad Castro Carazo, sede regional de Paso Canoas, te ofrece maestría en administración educativa, administración de negocios, administración de negocios con énfasis en servicios de salud. Inscripciones abiertas, Universidad Castro Carazo. Liderazgo de Excelencia. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883-3152 y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza, desde 1970. Más noticias en Colosal Informa. Conozcamos la historia de las Moritas, dos hermanas que deleitan con sus comidas criollas en San Francisco de Tinoco, en el Cantón de Osa. Dos hermanas comenzaron un sueño de emprender hace cinco meses. Viendo las necesidades económicas en sus hogares, se pusieron a vender comidas a la orilla de la carretera interamericana sur en Tinoco de Osa. Pero una denuncia anónima apagó sus sueños en ese momento. Empezamos vendiendo lo que fue frito a domicilio, picadillos de palmito, picadillos de papaya. Y así fuimos levantándonos un poquito. Ya decidimos hacer un ranchito afuera, una carretera. Cuando el Ministerio de Salud llegó y me dijo, tienen 24 horas de tiempo para desalojar este lugar. Ya para mí es sumamente difícil encontrar trabajo. Es muy difícil que me contraten en una empresa o en X lugar de trabajo. Aparte de eso, la condición de salud especial que tiene mi hija, nos había obligado a este emprendimiento. Y al cerrarnos, nos cerraba la oportunidad de llevar el alimento a nuestros hogares. Tras este inconveniente, estas mujeres de 62 y 58 años de edad decidieron no bajar los brazos y se pusieron a trabajar en un rancho que la familia había construido para actividades. Pero los primeros días fueron muy complicados y poco alentadores. El piso de tierra, se nos metía el agua. Fue algo terrible. Yo lloraba porque no veíamos un solo cliente. Era triste para nosotros. 15 días, las comidas todas se dañaron, se perdieron por falta de clientes. Poco a poco, sus clientes comenzaron a visitar el rancho Las Morritas, donde encontraron sus platillos que son muy cotizados. Bueno, para empezar, tenemos el gallo pinto. Preparado con manteca de cerdo, tostadito, a la leña. Y tenemos el segundo platillo más fuerte, que es el pollo achotado. Le encanta al cliente. Aparte del pollo achotado, tenemos los tamales. Y aparte de ese, tenemos el picadillo de papaya y el picadillo de palmito. Y las tortillas palmiadas, que no pueden faltar en el pinto, el pollo achotado. Bueno, eso es el principal producto que utilizamos. Buscan mucho lo que es la carne ahumada, los chicharrones, el frito y los frescos naturales. Por ejemplo, aquí elaboramos, hacemos mezclas de frutas, por ejemplo, papaya con piña, mozote con canela, guanábana, cas, carambola, todo lo que es natural. Nosotros elaboramos los frescos y son totalmente naturales. Si también las personas desearan contratarnos gallinas enteras achotadas, se las hacemos. Y los tamales, viene la época de diciembre que a la gente le gustan los tamales y a la gente ya probó los tamales de nosotros y saben que son ricos, con mucho gusto se los hacemos. Nunca se imaginaron que este pequeño emprendimiento les iba a cambiar sus vidas en tan poco tiempo. Y hoy agradecen de lo más profundo de sus corazones el gran apoyo que les han dado. Me emociona muchísimo, me emociona este momento porque gracias a todos ustedes, clientes, que nos han visitado y que han probado nuestros platillos, nuestra comida. Estamos hoy por hoy con proyectos sumamente grandes, como el hacer otro rancho más grande. Para prepararnos estamos con actividades bonitas para diciembre. Queremos empezar desde ya, desde finales de noviembre, ya empezar a levantar el rancho. Ellas trabajan desde las seis de la mañana y dicen no tener hora de salida. Aquí el cliente es el que manda. El cliente nos llama y nos dice, mire que voy deprisa, voy a tal hora de la noche o voy a tal hora de la madrugada y necesito que me preparen un gallopinto, me preparen un almuercito para llevar, voy de camino y perfecto, se lo hacemos. Como agradecimiento a Dios y a sus clientes, las emprendedoras van a realizar una pequeña fiesta de Navidad a los niños del pueblo el 18 de diciembre, por lo que hacen un llamado a los que quieran colaborar en esta linda actividad. Y la inauguración de la ampliación del rancho la realizarán el día 24 de diciembre. La próxima vez que usted tenga que viajar a la zona sur, recuerde pasar por el Rancho de las Morritas en San Francisco de Tinoco, en el Cantón de Osa, o las llama al número de teléfono 8940-1080 y encarga su comidita para llevar. El hospital de Ciudad Nehli realizó una operación cardiovascular con el paciente despierto. Esta es la primera vez que se realiza un procedimiento de este tipo en este hospital. Por primera vez en el hospital de Ciudad Nehli se realizó una operación vascular a un paciente despierto. Se trató de un adulto mayor que presentaba una obstrucción de la carótida, lo que le estaba produciendo eventos cerebrovasculares. Es la primera intervención carotidia por una enfermedad aterosclerótica en la cual realizamos la cirugía que se llama endarterectomía carotidia. Es un paciente completamente despierto y eso nos ayuda a monitorizar, al neuromonitoreo, que es bastante importante porque es una arteria que lleva la gran mayoría de sangre al cerebro. Para este tipo de cirugías de alta complejidad en un hospital de categoría 3, hay que tener mucha planificación principalmente para el bienestar del paciente, tanto prequirúrgico, transquirúrgico y postquirúrgico. Sabemos que son pacientes que realmente se están resolviendo en hospitales clase A. Y la iniciativa empezó desde hace 22 días. De 22 días el doctor me comentó que tenía un paciente y la planificación administrativa era prácticamente cambiarle el día quirúrgico al doctor para que él pudiera ver el resto de la semana al paciente y su buena evolución. Básicamente se empezaron a conseguir insumos en otros hospitales, principalmente para poder monitorizar durante la cirugía al paciente y que tuviera el éxito que tuvo. En esta oportunidad participaron los doctores Sandoval como cirujano vascular, Beita como anestesiólogo, Quesada como cirujano asistente y el doctor Delgado como asistente. La cirugía se realizó el 24 de agosto y cuatro días después el paciente fue dado de alta. El cuello es un lugar anatómico que es bastante complejo, ya sea porque pasan muchísimas venas, arterias, muchas estructuras vitales para el ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado, ir poquito a poco y al final uno trata lo que es la vasculatura, la arteria, lo que da vida al cerebro. Entonces con eso sí hay que tener cuidado y es de las cirugías más complicadas y más minuciosas de la cirugía vascular. Esta intervención médica le ha evitado al paciente padecer derrames cerebrales que le podrían causar parálisis, destinarlo a una cama o hasta la muerte. Sin duda, esta clase de cirugías de alta complejidad son un gran logro para el hospital. Yo sinceramente como jefatura agradezco este tipo de iniciativas y este tipo de cirugías porque aumentan la complejidad del servicio y no solamente eso, sino darle un bienestar al paciente de manera tal que no tenga que ir a trasladarse a 350 kilómetros a realizarse este tipo de cirugías. Y gracias a especialistas como el doctor Raúl Sandoval y el doctor José Pablo Quesada, que colaboró mucho en esta cirugía, pudimos resolver un paciente de tal cantidad que básicamente unos días después el paciente se fue prácticamente de manera contento y satisfactorio. En la misma semana el doctor Sandoval realizó otra operación igualmente complicada, la cual fue un bypass arterial. Esta operación también fue todo un éxito. La tasa de éxito que está teniendo la cirugía vascular en este hospital prácticamente es casi que al 100%. Por lo que no hay que dudar que el hospital de Ciudad Neili está creciendo y está creciendo para evitar traslados a otros, a los pacientes a lugares alejados que prácticamente se puedan resolver aquí. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez Víquez, productor de papa, cebolla y zanahoria en la zona norte de Cartago. El proyecto es por acercamiento de la UCR a una cooperativa de agricultores para mejorar los métodos productivos con el uso de tecnología, o sea, con el uso específicamente de sensores de humedad y de temperatura. Al tener esos datos, digamos, de temperatura y humedad, nos ayudan a prevenir enfermedades, a saber si tenemos que regar. Ahora con el cambio climático nos ayuda mucho también en el uso racional del agua. Con la aplicación de esta tecnología nosotros podemos tener productos más inocuos y garantizarle al consumidor final que el producto que llega es con baja carga química y que es un producto de altísima calidad. Aquí estamos, UCR. Cinco conductores se han acercado a la sala constitucional para presentar un recurso de amparo por el cobro del marchamo del 2023, el cual inició el pasado 1 de noviembre. Cuatro de los recurrentes hacen el señalamiento de que el monto que les apareció en la consulta a la página del Instituto Nacional de Seguros es excesivo. Alonso Mata, vocero de la Sala Cuarta, comentó que los recursos están en estudio de admisibilidad en el alto tribunal. La Cámara de Comercio de Costa Rica dio a conocer los resultados de un estudio sobre movilidad colaborativa, economía digital, plataformas digitales y personas conductoras y repartidoras. Con respecto a este último aspecto y como uno de los principales hallazgos, se detalló que el 75% de la población considera que las plataformas de movilidad como Uber o Didi deben regularse para que el servicio pueda ser brindado por los choferes de una forma tranquila y segura. Así lo detalla Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y uno de los investigadores del estudio. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio encontró una diferencia de precios de hasta 3.710 colones por el mismo producto en un monitoreo que hizo en 90 supermercados de 31 cantones. El trabajo del MEIC midió el costo de 30 productos como mortadela, atún, queso, café, entre otros. Por ejemplo, el de la mortadela se detectó que el precio más alto fue de 4.640 y el más bajo fue de 930 colones, una diferencia de 3.710 colones. El jerarca del MEIC, Francisco Gamboa, reveló que existen diferencias de más del 100%, también el precio del espagueti, la harina y el atún. La denuncia del Partido Frente Amplio sobre el supuesto ofrecimiento del diputado oficialista Alexander Barrantes de un cargo a cambio de la aprobación del proyecto de ley de eurobonos calentó la discusión sobre ese tema en el Congreso. La subjefa del Partido Liberal Progresista, Katia Cambronero, dijo que esas negociaciones deben darse de forma sana y transparente. Barrantes, sin embargo, negó que se le ofreciera algún tipo de cargo e indicó que buscaba realizar una negociación como con cualquier otra temática. Por su parte, el diputado liberacionista Francisco Nicolás afirma que es una práctica que debe ser desechada y que es censurable. Cablecentro, televisión digital e internet, te regala en este nuevo año dos mil veintitrés. Tres pantallas de televisión, dos bicicletas y una preciosa motocicleta. Para participar, solo debes estar al día con tus pagos. Si quieres ser parte de la gran familia de Cablecentro, afílate ya en nuestra página web cablecentro.org o al WhatsApp 8783 3800. Fecha del sorteo, veintiocho de enero dos mil veintitrés. La mejor imagen. ¿Sabías qué? La Universidad Castro Carazo, sede regional de Paso Canoas, te ofrece maestría en Administración educativa, Administración de negocios, Administración de negocios con énfasis en servicios de salud. Inscripciones abiertas, Universidad Castro Carazo, liderazgo de excelencia. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp ochenta y ocho ochenta y tres treinta y uno cincuenta y dos. Y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza. Desde mil novecientos setenta. La Estación Número Uno. Porta de Costa Rica para todo el mundo. La Mejor Estación. La Mejor Estación. Colosal FM. La Número Uno. Más informaciones aquí en su noticiero Colosal Informa. Después de un largo camino para lograr la contratación de la empresa que reparará las calles en Ciudad Neili, la Municipalidad de Corredores logró adjudicar a la empresa, la cual iniciará los bacheos el próximo 16 de noviembre. Mientras tanto, ya se inició con el trabajo de preparación previa a la colocación de la asfalto. La Municipalidad de Corredores anuncia que ya tiene lista la contratación de bacheo y el 6 de noviembre y se prolongarán por siete días aproximadamente. Acabamos ya de llegar a un acuerdo con una contratación que hicimos con el Quebradores del Sur y estaremos iniciando con algunas partes de pavimento y alguna parte de bacheo el día 16 de este mes, de noviembre. Entonces creo que es el próximo martes, entiendo, próximo martes. Ya por fin dándole una solución a todo ese problema de los huecos que tenemos en el centro de Ciudad Neili. Igualmente estaremos haciendo la parte de la Capri, que ha quedado pendiente de asfalto y algún asfalto nuevo que vamos a colocar acá por donde estamos haciendo el tema de las aceras de Ciudad Neili entre el Banco Nacional y la esquina arriba del Baisa, que llamamos. Ya van a estar un poco más tranquilos entonces los conductores. Claro, por supuesto, les pedimos definitivamente a todo el pueblo la disculpa del caso. Tuvimos varios inconvenientes. En primer lugar nosotros entramos a SICOP, al sistema de compras públicas este año y ha sido un poquito difícil el tema de la contratación administrativa, apelaciones y todo lo que eso significa para llegar ya al final con la empresa que ganó la contratación, que en este caso fue Quebradores del Sur. Por otro lado, anteriormente era muy sencillo reparar huecos en la carretera porque se iba y se compraba asfalto caliente en la planta que tenía acá Meco o H. Solís en la Guaria. Sin embargo, ahora como saben no hay contratación y esas plantas ya no están en esos lugares. Es materialmente imposible para nosotros enviar una vagoneta hasta Pérez Celedón, que es lo más cercano, ya que llegaría frío el material y es imposible de colocar. Pero queremos informarle con las disculpas del caso, pero también muy contentos a la población que tenemos que soportar solamente una semana más estos huecos. Todas las reparaciones básicas van a durar alrededor de siete días si el tiempo nos los permite. No sé que un día amanezca lloviendo completamente y no se va a poder trabajar. Con el fin de enseñar a niños y a las personas de todas las edades que lo desean a ejecutar instrumentos, nace en Ciudad Neili la Academia de Música Into His Here. Con el deseo de formar músicos de todas las edades surge como un emprendimiento una academia en Ciudad Neili. Mi emprendimiento se llama Into His Heart y es una proyección a tener una academia de música aquí en la zona sur. Una academia de música abierta a todas las edades, abierta desde niños, desde cinco o seis años. Tener gente joven, tener gente adulta, inclusive gente pensionada ha estado también en clases. Entonces es abierto a todo el mundo. Con una premisa muy importante, que sea música que tenga un buen sentido, un buen mensaje. Música que le aporte a nuestra sociedad algo. Más en esta época, de verdad, que está tan plagada de mensajes nocivos en la música. Sería eso. Se llama Into His Heart dentro de su corazón. Ya has estado trabajando con algunas personas desde hace algún tiempo. ¿Cómo te ha ido con eso? A mí me impresiona. Me llena un montón ver cómo la gente crece. Porque no solo lo musical, sino también cómo empiezan a creer más en sí mismos. Cómo empiezan a generar cualidades muy bonitas. Y aparte de eso, como te decía ahorita, la música es música con un mensaje muy, muy bueno, muy positivo. Entonces lleva a la gente a estar diciendo eso, a estar hablando cosas buenas. Esta academia, como parte de la formación, ha hecho un evento en el que los estudiantes demuestran lo aprendido. Gracias a Dios, un éxito en todo lo que fue la organización. Un éxito en todo lo que fue ver una etapa culminada de crecimiento de los muchachos, de los niños, de los adultos que tocaron una noche impresionante, sinceramente. Me tocó mucho. Tuvimos dinámicas, no solamente se cantó música, sino que tuvimos unas dinámicas que marcaron mucho la vida de los estudiantes. Y eso, la verdad que a uno le impacta un montón. Yo soy el primero que muchas veces me siento muy emotivo con todo eso. ¿Cuántos participantes estuvieron en este recital? ¿Más o menos en qué edades? Chicos desde 6, 7 años tocando piano y tocando canciones que para los que saben música, saben que son canciones que son de una dificultad de media alta. Entonces, hubo muchachos de 15 años, adolescentes, jóvenes o adultos cantando también, que es uno de los cursos que impartimos también, el canto a nivel básico. Entonces, sinceramente, es abierto a todo mundo y ahí se vio en ese día, se vio en esa noche, se vio lo bonito que es. ¿Y eventos como este van a seguirse dando? Esa es toda la intención. Nosotros tenemos planificado hacer estos eventos cada 5 o 6 meses. Sin embargo, también queremos proyectarlo, ya nada más no a los estudiantes. Le cuento un poquito. Porque se ha proyectado a que lleguen los estudiantes, invitan a las familias. Entonces, eso toca mucho a las familias, pero queremos proyectarlo a la sociedad. Un proyecto o una meta que tengo a nivel personal y a nivel de todos los estudiantes, es que, por ejemplo, puedan proyectarse a tocar en el anfiteatro de Neyli, por ejemplo. En diferentes comunidades al aire libre, que puedan transmitir esa música con buen mensaje a la gente. Into His Heart ofrece cursos de diferentes instrumentos y modalidades. Mucha gente me pregunta, ¿es para empezar de cero? Eso sí, ¿por qué no sé nada? Pues sí, puede empezar de cero con lo que es el nivel de principiantes y sigue con niveles de básico, nivel intermedio. Y eso está tanto para guitarra, para bajo, que es el bajo eléctrico, está para piano y está para canto también. Con miras también, pueden preguntarme por eso también, los que deseen contactarme, con miras a promover lo que es el violín también. ¿Y cómo funcionan las clases? ¿Son presenciales? ¿Son virtuales? Entonces, cuénteme un poco más de eso. Ok, hay dos modalidades, clases grupales y clases individuales. Hay gente que le gusta, de repente, tener una atención más personalizada, entonces se hace individual. Y hay muchachos o personas que le gusta más interactuar con otros, ¿verdad? Entonces también se puede hacer grupal. La mayoría de frutas y verduras de la Feria del Agricultor disminuyó de precio en la última semana, según el estudio que realiza el Consejo Nacional de Producción CNP. Por ejemplo, el precio del banano, el aguacate nacional tipo hash, la papa blanca, el repollo verde y la piña tuvo una caída entre el 2 y el 8%. Edwin Vargas, presidente de la Junta Nacional de Ferias, explicó que, debido a las condiciones del tiempo, podrían preveerse un incremento en las próximas semanas. La Universidad de Costa Rica defiende el papel de las escuelas unidocentes. Según los datos del Ministerio de Educación Pública, en el 2021 se contabilizaron más de 1.200 centros educativos con un solo profesor, el cual tiene un promedio de 30 estudiantes. Claudio Vargas, excoordinador del proyecto del Consejo Nacional de Rectores CONARE, con unidocentes, dijo que este tipo de centros educativos garantizan el acceso a la educación en múltiples comunidades del país. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, salió al paso de las críticas al respecto a los nombramientos de embajadas y el proyecto de ley sobre emisión de eurobonos. La diputada del partido Frente Amplio, Sofía Guillén, denunció que un legislador oficialista le ofreció puestos en las embajadas para la aprobación del proyecto sobre emisión de eurobonos. Sin embargo, el gobierno lo negó rotundamente. Ante esto, el mandatario recordó que, por ley, quien nombra embajadores es él, al ser puestos de confianza. Gracias a todos por habernos acompañado en una edición más de Colosal Informa. Esperamos nos acompañe la próxima semana a través de este canal. Y para mantenerse informado minuto a minuto, síganos en nuestras redes sociales como Colosal Informa. Que estén muy bien y que Dios les bendiga.